ah 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 Aurelia Salvador Martimiano Rivera ¡Qué lejos de Andra! ¿Sabes? Se quedó, se quedó Ahora son algo de incongutible Ahí para que pasen a bailar Si, ve allí en los tallistas los dos ¿Sabes? ¡Gracias! 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 ¡Vamos con algo del corazón de la montaña! ¡Para que pasen todos a la pista! ¡Y vámonos sabias que suena de esa manera! ¡Y vámonos a la pista! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!